Entonces ha sido un reto realmente gratificante, nos ha permitido crecer muchísimo porque el incinerador viene, es importado, entonces todo el trámite que va a llevar en aduanas o que está llevando en aduanas, el tema de contenedores, los atrasos de materias primas a nivel mundial, pues también ha sido un factor que ha determinado en el desarrollo del proyecto, sin embargo gracias a Dios no nos hemos visto tan afectados como tal vez lo visualizamos en un principio, el incremento en costos de materias primas, claramente cuando empezamos el proyecto, lo pensamos hace un par de años, siempre se establece un rubro para imprevistos, el tema de que usted puede prever que la construcción va a costar 2 millones y sobre la marcha le costó 2 millones 900, pues aquí también lo hemos visto, sin embargo creo que parte de la estrategia que se estableció desde la mesa de trabajo, desde el consejo de administración, desde la administración propiamente, ha sido entender que todas estas aristas las íbamos a encontrar, pero tener siempre planes de reserva que nos han permitido ir desarrollando el proyecto y que nos ha permitido ir dando las soluciones reales a las exigencias de ese momento.